Vamos, versos de amor Para ti, grasa La regresa, la regresa La de la cervecina, arriba a la cervecina Venga, tomale, tomale Versos de amor Levanta la mano, arriba y paramos Las manos arriba ¡Ey, ey! ¡La mano está arriba! ¡Muevamos, ey! ¡La mano está arriba! ¡Ey! 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 ¡Eso es mi amor! ¡Esa guatina bondecida! ¡Esa guatina bondecida! ¡Esa guatina bondecida! ¡Próvala, ey! ¡Díselos! Soy tomando el rico, quise vencido por él y yo despey de su borracha. ¡Vaya de la divorcia! Solo por culpa de tu vida y el pechizo ya se borrechó con mi perdón. Sin su borracha me encuentro, solo por culpa de tu alma. Y tomaré para olvidarme. Y tomaré para olvidarme. En las cantinas solo viviré Por olvidarla a esa mala mujer Por olvidarla Y tomaré Para olvidarla Y tomaré Para olvidarla En las cantinas solo viviré Por olvidarla a esa mala mujer Por olvidarla, por olvidarla Así, dos, tres Tomaré ese vestido a olvidar Bien, bien, hoy, mañana y siempre Vamos, ahora dice, dice Y los manos, manos arriba Palillos arriba Vamos, ahora Esa vuelta a las mujeres Una vuelta a las mujeres Esa vuelta a las mujeres Para las mujeres, dice Yo soy tomado en un rinco Dice, nacido por el hijo No te extrañas borracho, voy Solo por culpa de tu alma Y quiso que se barren yo Y como te importo, mis alejos Por hecho me encuentro hoy Solo por culpa de tu alma Y tomaré Y tomaré para olvidarla Dice Y tomaré para olvidarla En las cantinas solo viviré Para olvidarla, esa mala mujer Para olvidarla Para olvidarla Y tomaré para olvidarla Y tomaré para olvidarla En las cantinas solo viviré Para olvidarla, esa mala mujer Para olvidarla Para olvidarla Y tomaré para olvidarla Y tomaré para olvidarla Y tomaré para olvidarla Dice Y tomaré para olvidarla Y tomaré para olvidarla ¡Pones ojos firmas! Muchas gracias. ¡Ale! ¡Pones las mujeres! ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba! ¡Tus piernas arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Tus piernas arriba! ¡Vamos! ¡Arriba las mujeres! ¡Mira las mujeres! ¡Abajito! 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 ¡Arribita! 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 ¡Las chupas! ¡Las chupas! ¡Eh! ¡Y después de su vida si estás mal!